5 Minutos ante Jesús Sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy me postro ante ti en adoración perpetua, querido Jesús Sacramentado, reconociendo tu presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te alabo y te doy gracias por tu infinito amor y misericordia. En este momento de encuentro íntimo contigo, quiero expresar mi profundo deseo de permanecer a tu lado, acompañándote en este sagrado misterio de la Eucaristía. Te ofrezco mi corazón, mi vida y mi ser entero como un sacrificio vivo de amor a ti. Oh Jesús, te suplico que derrames tu gracia y bendiciones sobre mí y sobre todos aquellos que te adoran en cada momento del día y de la noche. Que nuestras oraciones y adoración sean un consuelo para tu corazón y una fuente de salvación para el mundo entero. En tu presencia encuentro paz, consuelo y fortaleza. Enfrentando las preocupaciones y dificultades de la vida, sé que siempre puedo acudir a ti, encontrando consuelo en tu amor incondicional. Permíteme permanecer en silencio ante ti, escuchando las inspiraciones de tu Espíritu Santo. Ayúdame a comprender más profundamente el misterio de tu presencia en la Eucaristía y a recibirte con mayor reverencia y devoción. Te ruego, Jesús amado, que bendigas a tu iglesia y a todos sus miembros. Derrama tu gracia sobre los sacerdotes para que sean fieles ministros de tu cuerpo y sangre. Fortalece la fe de tus fieles para que crezcan en amor y adoración a ti. Que mi visita de adoración perpetua sea un momento de renovación espiritual y comunión contigo. Permíteme ser transformado por tu presencia y llevar esa transformación al mundo. Jesús sacramentado, te adoro como el verdadero Dios y el verdadero hombre. En la humildad y la pobreza del pan consagrado, te encuentras presente. Permíteme adorarte con reverencia, amor y gratitud. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.